Bueno, este es un mensaje para pedirle ayuda a la licenciada, lo sano, a ver si nos puede dar una mano a mí, a mis hermanas sobre todo, con el tema de los miedos de mi mamá. Acá hice una pequeña lista con algunos de los 187 mil miedos que tiene en los últimos años, que son por ejemplo, tiene miedo que los nietos se rompan la cabeza con la punta de la mesa cuando están corriendo a su casa, tiene miedo que se bañen solos, tiene miedo a que les hagan bullying en la escuela, tiene miedo a las vacunas, tiene miedo a que nos pase algo cuando manejamos, algunas de mis hermanas y yo, tiene miedo a que a mí me den un fierrazo en la cabeza cada vez que discuto en la calle con la gente, tiene miedo a que nos pase algo cuando ella está de viaje, tiene miedo a que le pase algo a ella cuando está de viaje y ahora implementó, esto es lo último, algo muy particular que es, antes de subirse un avión en el aeropuerto, mando un mensaje al whatsapp familiar, estilo hijitas, las quiero mucho, las amas, las amas, las amas, las amas, las amas, ayúdanos beso, no me quedo claro, tenés miedo, tengo algunos miedos, beso es como un obituario, es como una despedida, pero sigo igual, no me detienes, a lo mejor ya es cábala, si no lo mando me muero, es contra claro, viste que el miedo es muy psicopatón, pero con ellas como mamá, has sido miedosa así, de la cabeza, me ha ido creciendo el miedo con los años, o sea que sos más miedosa como abuela, ahora que sos abuela, si, 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 no, 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 coro, si, soy un embole, porque tengo mucho miedo, pero bueno, me gustan las palabras punta, fierrazo, navajazo, vacuna, bullying, ahogo, total, total, si, me pasa mucho con los chiquitos, con los nietitos, bueno, y también me pasa, es verdad, es un casquito, algo para que anden por tu casa, trato de sentarlos a ver una, a dibujar, viste, juegos tranquilos, este, pero bueno, no, no, lo llevo a fútbol, la plaza y me lo reban, me lo reban.